...revolucionario de la Central Obrera Departamental. Queremos dar nuestra bienvenida a nuestras autoridades políticas que nos presencian en este acto importante que cumplimos hoy, 70 años de aniversario de nuestra Central Obrera Departamental. Por eso voy a pedir para todos ustedes y a nuestras autoridades recibamos con un fuerte aplauso compañeros y compañeras. También queremos mencionar un poco de la historia que la Central Obrera Departamental de la Paz fue fundada en 20 de octubre de 1952 por la voluntad de los trabajadores con la finalidad de defender los derechos e intereses de los trabajadores del Departamento de la Paz sin fines de lucro, sin fines ningún político ni religioso. Desde entonces pasamos la lucha consecuente en defensa de los trabajadores del Departamento de la Paz que aglutina fabriles, mineros, constructores, gremiales, municipales, Luz y Fuerza y demás entidades que se encuentran afiliadas a la Central Obrera Departamental. Compañero Presidente, no quiero ser extensible, sin embargo, quiero mencionar que justamente la Central Obrera Departamental ha estado en lucha permanente en la recuperación de la democracia. Cuando en su momento ha sido de algunos gobiernos neoliberales que han pretendido desaquear nuestros recursos naturales, la Central Obrera Departamental ha estado frente a eso y también ha estado frente al golpe de Estado en la recuperación de la democracia del 2019-2020 y ha sido impulsores, como ustedes lo conocen, compañeros. Y es por eso que queremos decir, compañero Presidente, los trabajadores nos convertimos en los soldados de recuperar la democracia, de poder garantizar el proceso de cambio. Siéntase fortalecido por los trabajadores del Departamento de la Paz. No quiero cansarles mucho, compañeros. ¡Que viva la Central Obrera Departamental de la Paz! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! ¡Y hallaya el proceso de cambio! ¡Hallaya! Muchas gracias. Hoy, nuestra Central Obrera Departamental cumple 70 años de vida sindical. Está con nosotros el Ejecutivo de esta entidad matriz de los trabajadores a nivel departamental. Un gusto, un privilegio presentarles al compañero Félix Nina Carrillo, para quien pido un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Estamos muy emocionados. Quiero saludar a la primera autoridad de nuestro Estado Plurinacional, el compañero Luis Arce Catacora, presidente constitucional. Al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. A la compañera ministra de Trabajo, Verónica Navia. A los compañeros representantes del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de la Central Obrera Boliviana, perdón. Al compañero Maitas, Ejecutivo de la Central Obrera Regional del Alto. Compañero Viceministro de Trabajo, Víctor Quispe. A todos los sectores, a todos los ejecutivos de los distintos sectores, de luz y fuerza, a los compañeros del sector minero, a los compañeros constructores. Bienvenidos. Y reciban un saludo cordial revolucionario por parte del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz. Y quisiera permitirme, señor presidente y señores todos, mandar también un saludo a mi secretario general, compañero Willy Valencia, y también a mi esposa que está presente acá, Nancy. Son 70 años que está cumpliendo esta gloriosa institución y hoy es un día que hay que hacer un análisis objetivo de qué es lo que hemos conseguido hasta ahora. Tan compleja fue la situación del país en 1950 y a veces es incierto el conocimiento de la creación de esta gloriosa institución. Que desde siempre y en homenaje al movimiento Fabril que encabezó la revolución en esos años en las ciudades y respetando siempre la historia del combativo sector minero y muchos otros sectores más, han pasado por esta gloriosa institución grandes dirigentes con la convicción social en la construcción de la búsqueda de igualdad equidad para el conjunto del pueblo en el respaldo de la construcción de una sociedad justa en todos los ámbitos. Como Comité Ejecutivo Departamental conscientes de la capacidad degenerativa de la política neoliberal para empobrecer aún más al pueblo, hoy somos centinelas de nuestros recursos naturales y asumimos a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce la distribución la redistribución de lo que siempre fue nuestro en el territorio de la VIA YALA. Hoy, ante aprestos de generar un nuevo golpe de Estado como baluarte de la defensa de nuestra patria, enviamos un mensaje firme y conminatorio a las logias del Oriente de que no permitiremos tal situación que se ha generado en 2009. No existen para nosotros los comités cívicos, no existen para nosotros los CONADES, instituciones instituciones apócrifas que quieren llevar a la sombra una vez más al poncho, a la pollera, al guardatojo minero, al overol fabril, al overol constructor, a la polenta de los gremiales, de los trabajadores de salud, de los trabajadores municipales. Le da sabía a la derecha de que hoy en día los NADIE somos dueños de nuestro destino y somos dueños de nuestros recursos. En ese sentido debemos ser vigilantes ante cualquier intento de desestabilización de nuestro gobierno legítimamente elegido. Estamos firmes para defender bienes supremos que se consiguieron a través de nuestro proceso de cambio y que costaron sangre y luto al pueblo boliviano, como son la democracia y la soberanía que hemos recuperado. No nos olvidemos de que había una oficina en Palacio Quemado de la CIA. Eso ya no existe, hermanos. Hoy en día somos dueños de los destinos que tenemos. Por eso hoy públicamente ratificamos el respaldo a nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, que con muchos aciertos están marcando una estabilidad económica que nosotros como ciudadanos de a pie lo palpamos día a día. Estamos conscientes de que falta consolidar una revolución que inició en 1952, pero somos conscientes también que vivimos en una sociedad donde se puede ver una estabilidad económica porque no estamos como el Imperio del Norte que es el país con la deuda externa más grande del mundo. En ese sentido, una vez más, el respaldo a nuestro presidente y al Estado plurinacional al que él se presenta como primera autoridad. La organicidad de las instituciones, de las organizaciones sindicales también deben hacerse respetar y no vamos a permitir desde la Central Obrera Departamental orgánicamente actuando con nuestra Central Obrera Boliviana que se genere paralelismos sindicales dentro de los entes de los trabajadores. En ese sentido, en ese sentido, compañeros, desde la Central Obrera Departamental de La Paz, les llamamos a la unidad y en este momento que estamos festejando los 70 años de aniversario, ratificamos nuestro compromiso de la defensa intransigente de los derechos de los trabajadores del Departamento de La Paz y del país. Muchas gracias compañeros y ayúdenme a decir que viva la unidad de los trabajadores, que viva la Central Obrera Boliviana, que viva la Central Obrera Departamental de La Paz, que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Compañero Presidente, quisiéramos como Central Obrera Departamental hacer la entrega de un reconocimiento Mora ... ... ... Aplausos ... ... ... ... ¿Quién va a entrar a la Obrera Departamental? ¡Cambio! Muy bien, seguimos. Esta vez, reconocimientos especiales. El homenaje camaral a cargo del Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el Profesor Freddy Mamani, en la entrega de este presente especial al Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de la Paz. ¡Que viva la sesta, Obrera Departamental de la Paz! ¡Que viva! Invito al compañero Guido Vera, por favor, también para la entrega de ese presente especial. Ahí está. Al ejecutivo de la Central Obrera Departamental de la Paz en su 60º aniversario. Gracias. ¡Por favor, ojalá de nuestros presidentes! Esta vez invito cordialmente a la señora Ministra del Trabajo, la señora Verónica Navia, también para la entrega de este presente especial al Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de la Paz. ¡El aplauso fuerte, por favor! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso fuerte, por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenos días, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros de la Central Obrera Departamental de la Paz! ¡Muy contentos de estar en este su aniversario y poderme dirigir a ustedes en esta oportunidad! ¡Un gran abrazo! ¡Felicidades en este su aniversario de la Central Obrera Departamental! ¡Quiero saludar al hermano Félix Nina Carrillo, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental y por su intermedio a todo su comité ejecutivo! ¡Al hermano Félix Mamani, Presidente de la Cámara de Diputados! ¡Al hermano Verónica Navia, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social! ¡Al hermano Iván Cáceres, Secretario de Hacienda de la Central Obrera Departamental de la Paz! ¡Al senador Guido Vera, que nos acompaña! ¡Saludamos también al hermano Víctor Quispe, Vice-Ministro de Trabajo y Previsión Social! ¡Saludo especial a los alcaldes que nos acompañan! ¡A la representación del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que también está presente! ¡Al hermano Marcelo Maita Huanca, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto! ¡Al hermano Jorge Huanca, Secretario Ejecutivo de la Federación de Constructores de la Paz! ¡Al hermano Américo Flores, Secretario Ejecutivo de la Federación de Fabrile de la Paz! ¡Al hermano Edgar Cabrera, Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de la Paz! ¡Al hermana Virginia Solís, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de la Caja de Salud en Caminos! ¡Un saludo también a las hermanas y hermanos de los sindicatos de la Central Obrera Departamentales, que están aquí en este aniversario! ¡A los trabajadores en salud, seguridad social, farmacia, municipales, en construcción, luz y fuerza, transporte, educación, gremiales, trabajadores de comunicación, a todos ustedes! ¡Un gran abrazo, hermanas y hermanos, mis compañeras, mis compañeros! ¡Salvamos también a la representación de la Federación de Trabajadores Campesinos de la Paz! ¡Tupac Katari, que está acompañándonos! ¡Y por supuesto, a la hermana de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, ¡A nuestras hermanas Bartolinas! ¡Al pueblo boliviano que nos sigue a través de los medios de comunicación, de las redes sociales! ¡Hablar de nuestra Central Obrera Departamental de la Paz! Y entender la historia, las raíces, es entender también la historia del movimiento obrero de nuestro país y a través de ella es entender la historia de nuestro país. La historia que ha marcado con luchas, con reivindicaciones, que hemos sido testigos de varias de ellas. Pero quizás, luego del nacimiento de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana, se crea un 20 de octubre del 52, la Central Obrera Departamental de la Paz. Por la voluntad de todos los trabajadores, mineros, obreros, artesanos, estudiantes, constructores, y tenía la finalidad de defender los derechos y los intereses de los trabajadores. A partir de ese momento, los obreros organizados enfrentaron duras batallas en la defensa de derechos laborales y también para contrarrestar el poder de la derecha. Hubieron varios intentos de debilitar nuestra Central Obrera Departamental. Uno de ellos, el más importante, fue el golpe de Estado de Barrién. Que intentó destruir sistemáticamente todas las estructuras máximas sindicales de todos los trabajadores. De esa manera, varios dirigentes, nuestros compañeros, nuestras compañeras, fueron perseguidos, tomados presos, exiliados, debilitando la resistencia social. Cuando la Central Obrera Boliviana declaró la huelga general indefinida y su comité ejecutivo, también sufrieron este tipo de persecuciones. Y la Central Obrera Departamental de la Paz se ve desarticulada en la huelga general. Mientras tanto, Catavi, Siglo XX, Guanuni, Cami, Milluni, mantuvieron la huelga en el sector minero. Sin embargo, pese a la resistencia, el sindicato es desestructurado y se declaran zonas militares a los campamentos mineros que antes habían sido declarados por los mismos trabajadores, territorios libres. Esa misma forma de resistencia en las minas se producía acá en la ciudad de La Paz con nuestros obreros, con nuestros constructores, con varios sectores, los ferroviarios también. Recordemos en ese momento, los ferroviarios tenían una fuerza importante sindical y protagonizaron varias protestas. De estas movilizaciones se crearon comités para fusionar a bancarios, fabrile, gráficos, estudiantes en la huelga general. Nosotros, desde la universidad, seguíamos en detalle esta historia y seguíamos, por lo tanto, el movimiento universitario que se había alineado a nuestros hermanos de la Central Obrera Departamental que resistieron ese golpe de Estado y esa dictadura militar de Valiente. Ese es un pasaje importantísimo en la historia porque fue el punto de partida para ir consolidando una unidad aquí, en el centro urbano, en la ciudad de La Paz, donde nuestra Central Obrera Departamental a la cabeza de nuestros hermanos Fabriles estuvieron presentes siempre en las duras batallas y en duros momentos. Todos los sectores quedamos, pues, agrupados bajo nuestra Central Obrera Departamental aquí de La Paz. Es muy importante este hecho porque marca la convivencia entre lo urbano y lo rural, esta vez medido en ese momento por la minería, que era sin duda alguna, no solamente el principal pilar económico, sino también de los trabajadores de Bolivia, marcan la diferencia. Se lleva aquí la consolidación gradual de un movimiento sindical a la cabeza de lo que hoy se constituye en nuestra Central Obrera Departamental para saber lo que es hoy y estamos orgullosos todos de haber construido, de haber colaborado para que tengamos esta Central Obrera Departamental de La Paz fuerte y unida en nuestro municipio, en nuestro Departamento de La Paz. Olvidarnos, por lo tanto, de la historia de nuestro movimiento obrero en nuestro país es sencillamente desconocer la historia de nuestro departamento, la historia de las luchas del pueblo boliviano son las que se traducen fundamentalmente en los trabajadores. Son los trabajadores los que hacen historia. Son los trabajadores que ponen día a día su aporte para la construcción del país y la historia debería recogerlo. Pero han sido, lamentablemente, muy pocos investigadores, historiadores que han visto el nudo central, la médula de la historia, entender los movimientos sociales, entender los movimientos sindicales y las trayectorias de nuestros hermanos trabajadores organizados. Por lo tanto, es importantísimo este paso por la historia para entender dónde estamos y poco a poco entender también cómo grandes sindicatos aquí se han formado grandes compañeras, compañeros. Muchos de ellos ya no nos acompañan aquí, pero han dejado su lucha, han dejado sus enseñanzas a muchos de nosotros de los cuales hemos levantado también su bandera, hemos recuperado sus pensamientos, sus ideas y seguimos en la lucha y eso hay que reconocer de nuestra central orea departamental que mantiene la lucha, que mantiene la ideología, que mantiene los principios de los trabajadores. Venir, por lo tanto, a celebrar un año más de nuestra central orea departamental para nosotros nos llega de mucho orgullo y es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Es un importante momento que vivió el país, el departamento de la paz y que seguirá viviendo en la mente de todos los bolivianos porque la central obrera departamental perdurará en la mente de todos los paseños de todos los bolivianos. Es obligación del gobierno nacional asistir a este tipo de eventos donde queremos siempre recordar la historia porque conociendo la historia nunca vamos a repetir los errores y siempre vamos a ratificar las luchas de los trabajadores que han marcado el horizonte juntamente con nuestros hermanos campesinos, indígenas, mineros, todos los sectores que han sido siempre los pilares fundamentales, la sangre, la médula de lo que hoy es nuestro país. Como decía nuestro hermano secretario ejecutivo, en realidad los comités cívicos y otras instituciones no representan al pueblo boliviano. Es la central obrera departamental y la central obrera boliviana la que representa al verdadero pueblo boliviano. Nuestra labor es siempre de fortalecer a nuestra central obrera, a nuestras organizaciones sociales y sabemos del largo trabajo que realiza el comité ejecutivo en nuestra central obrera departamental. Por eso es que el gobierno nacional no ha querido venir con las manos vacías en este aniversario y vamos a hacer entrega aquí de un acta de entrega simbólica de un vehículo para nuestra central obrera departamental de la República. ¡Nueva nuestro presidente de la estamos seguros que esta pequeña contribución que hacemos va a ser de mucha utilidad para nuestros hermanos para que hagan sus labores de organización de mejoramiento de los temas orgánicos en diferentes sindicatos y lo hacemos con mucho cariño para nuestra central obrera departamental. Por lo tanto hermanas hermanos ayúdenme a decir ¡Que viva la central obrera departamental de La Paz! ¡Que viva nuestra central obrera boliviana! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! Muchas gracias felicidades hermanos de la central obrera departamental gracias compañeros trabajadores prácticamente de esta manera concluimos este acto celebrando los 70 años de nuestra central obrera departamental de La Paz gracias como siempre una vez más nuestro agradecimiento especial a nuestros invitados especiales gracias por compartir con nosotros este día apoteósico en homenaje a la Cot La Paz gracias buen día de la